Bueno, señores, continuando con tu tarde, antes de pasar a nuestro, nosotros tenemos varios médicos aquí de cabecero, uno de ellos es el doctor Domingo Martínez. Quiero saludar a Rubén Darío de Jesús, que siempre está ahí, fiel con la sintonía. El poeta. Sí, nos dice que lamentablemente, y esperamos que se recupere pronto por razones de salud, no podrá venir al país, me parece que venía en dos meses, como lo tenía planeado. Los habíamos invitado que viniera un viernes por aquí a compartir con nosotros, porque la verdad que es uno de nuestros cachividentes más leales. Y nada, te deseamos una pronta recuperación, pero que dentro de esa recuperación no dejes de sintonizar a tu tarde, ¿verdad? También tenemos por aquí a Santa Montero en sintonía, Elson Campuzano. Buenas tardes. Dice que qué malo que no hay parte del dinero del barrilito para los municipios, claro. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, mi familia. ¿Y ustedes cómo se sienten? Yo estoy bien. Hoy vino el doctor hablando de piedras en los riñones. Sí, así es. Hoy vamos a hablar de una situación bastante frecuente, bastante frecuente, perdón, en la consulta. ¿Cuál es el nombre, escúseme, el nombre médico? Uno dice, tengo piedras, tengo piedras. Sí, realmente se le da el término de la piedra por la forma y la característica que tiene, pero en los libros aparecen como litiasi renal, que esta se forma por una concentración de sustancias y minerales que tienen participación en la fusión de los riñones. Regularmente es por la poca ingesta de agua. La persona que ingiere en poca agua... Deje mi termo. Lo dejaste hoy. Regularmente esos pacientes acumulan mucha concentración de sustancias, se precipitan, forman cristales y se van acumulando hasta tal forma que adquiere un tamaño que puede ser visualizado en una imagen. Yo soy de familia de médicos, doctor. Yo siempre vivo hurgando en los temas. Entonces sé que está vinculado el tema de las piedras, tanto a la alimentación, ¿verdad?, alimentación incorrecta, como también personas que tienen condiciones que producen. Por ejemplo, el que tiene descalcificación tiene más calcio y por tanto crea ese tipo de temas. Pero eso no se puede quizá evitar. Pero en el tema de la alimentación, ¿qué es lo que nos corresponde tanto para la persona que lo tiene como para el que quisiera evitar tener ese tema de piedra? Tremendo aporte. La causa son dos. La genética, que eso nadie lo controla, y la adquirida, que es a través de la alimentación. Se ha demostrado que la persona que consume muchas proteínas animales, sea carnes, y tiene un consumo alto de sal, son más propensos a la formación de cálculo. De ahí es la importancia de una alimentación porque se puede prevenir. Recuerda que las piedras se forman de qué. O, osalotos de calcio, de fósforo, de ácido úrico, y en otro fenómeno que son las personas que hacen muchas infecciones recurrentes de orina. Pero lo que acabo de mencionar se encuentra en los alimentos. Entonces, ¿cuál es el problema de los pacientes? El peor problema de los pacientes cuando expulsa un cálculo es no regresar más por la consulta. Y eso es debido porque ese paciente tiene un 40% de formación de piedra en un año. A 10 años tiene más de un 50%. Y uno lo ve a diario. El paciente expulsa la piedra, se va de alta, se vuela la cita, y después el dolor lo lleva de nuevo al consultorio. Entonces, es fundamental una dieta adecuada. Obviamente, uno hace un perfil metabólico con el objetivo de conocer cuál es la formación de la piedra, porque ya hemos mencionado alguna sustancia. Y a raíz de los resultados, ¿verdad? Uno entonces le hace ese plan alimenticio a cada paciente. Es decir, que no es general. Es decir, que tú no puedes comer tal cosa, porque eso es... Sino que cada cuerpo tiene sus especificaciones. Doctor, a propósito de la alimentación, excusa. Sí, claro. Yo sé que muchos hombres que nos están viendo por ahí están realmente con la duda de si la ingesta de cerveza pudiese ser un sustituto del agua para el tema... Botar una piedra. Sabe que todo el mundo dice, no, un amigo mío. Díguelo, hombre. Díguelo, hombre. Hazme la pregunta directa. Sí, sí, sí. Yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. Sincérate. No me puedes preguntar directa, no hay problema. Sincérate. Cuando habla de un ejemplo, como que... A un amigo mío le pasó. Una travesura. Yo tengo un amigo que le pasó tal cosa. Uno es viejo, profesor. Mira, tú te pusiste bastante serio. Sin embargo, los gestos te delataron. ¿De qué? Entonces... Fíjate que es una arma de doble filo. El consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque inhibe la hormona antidiurética o la vasopresina. Entonces, estimula la impulsación de orina. Fíjate que el que bebe romo va con mucha frecuencia al baño. Y bueno, tú pudieras de alguna forma estimular la producción de orina. ¿Y qué? Y expulsar el cálculo. Pero sin embargo, acuérdate que la resaca es por una deshidratación bien seria. Bueno. Si tú no ingieres líquido y tú estás usando que la excusa de la piedra para beber romo y no bebes líquido. No, pero cerveza en este caso. Cerveza. Sí, cerveza. Sí, sí, sí. Acuérdate que... Lo que pasa es que el dominicano a todos le dice romo. Oye, la cerveza, el whisky, el vino, todo tiene etanol, profesor. Sí, sí. O sea, que alcohol tiene esa base. No importa el derivado. Entonces, una deshidratación, hablábamos que la poca ingesta de agua ayuda a la formación de piedra. Ahora bien, hay otras alternativas que yo te puedo ofrecer por si es tu caso. No te estén chinchando que sí. Estamos diciendo que sea Leonardo. Exacto. Los amigos. Entonces, sí, la puedes expulsar con abundante agua. Acuérdate que la expulsación de la piedra, ¿de qué depende? De varios factores, líder. El tamaño, la composición, la ubicación y qué tanto pudiera comprometer los riñones. Porque la piedra puede estar localizada dentro del riñón y fuera del riñón. ¿Qué te quiero decir con eso? Ahí depende la sintomatología. La persona que tiene el cálculo dentro de los riñones o dentro del riñón afectado, regularmente el dolor es opresivo y se asocia mucho, y eso a veces muchos médicos lo pasan por alto, a las infecciones de orina. Por ende, conlleva muchas veces al uso de antibióticos. Sin embargo, cuando el cálculo desciende en la uretra, o el uretre, perdón, y pudiera llegar a la vejiga, tú sabes la de Caín, profesor. Las mujeres que presentan cólico nefrítico hablan que es peor que un dolor de parto. Y así mismo en los libros se encuentran. El paciente es un dolor tipo cólico. Sin embargo, cuando desciende y que también se puede formar a nivel de la vejiga, ahí está la urgencia de ir mucho al baño, también la dificultad para orinar. También un dolor en bien trabajo, así le dicen, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la localización, es el dolor. Ahora bien, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Existen diferentes técnicas. Está la de la radiografía simple de pie. Esta nos da un 80%. Regularmente se ve una imagen radiopaca. Está la ultrasonido, que abarca tanto la pelvis como el abdomen. Y esa es precisa. Pero si hablamos, y ustedes me exigen el web estándar, el estudio, ¿cuál es? Es la tomografía de abdomen pélvica, que se le conoce como urotac. Que esa urotac, regularmente, es específica en más de un 90%. Y hay algunos cálculos que son un poquito difíciles para diagnosticar. Y recordemos que la tomografía tiene dos fases, una contrastada y otra sin contraste. En el caso de que el paciente tiene clínica de una piedra y no aparece en la sonografía, en la urotac, sin contraste, entonces nosotros mandamos al paciente a realizarse una tomografía contratada. De ahí es la importancia de conocer eso. ¿Qué hay de cierto de que el refresco, la Coca-Cola, el consumo de mucha soda genera piedra en los alimentos? Eso es real. Pero más que la formación de cálculo, el síndrome metabólico, la concentración de azúcar que tiene una gaseosa, para no la marca, es una cosa de loco, profesor. Ahora bien. No importa que sea de dieta. No importa. Ahora bien, ¿qué pasa con relación a los cálculos? Bueno, que tiene un componente, un conservador, porque si no se daña la Coca-Cola, que no solamente está presente en el refresco, sino también en los productos enlatados como guandule, habichuela, que se conoce como ácido fosfórico. Y una de las razones y causas que produce la piedra que se forma es de ácido fosfórico. Sí, pero hay gente que yo veo que consume un refresco y no le sucede eso. Sí, pero vamos a ver la predisposición genética que tú tengas. Porque lo primero que es, si tú tienes una piedra, hay que diagnosticar qué tipo de piedra tú tienes. No sé si me sigue. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces es más fácil y mucho más barato decir déjalo refresco. Porque hay que mandarte a hacer un estudio, mandarle a un laboratorio, tú tienes que pagar en dólares, eso se manda afuera. Y a lo que la chava ahí viene, tú gastas un par de mil pesos sabrosos. De dólares. La solución para la piedra. Dejalo refresco en ese sentido. No, no, no. Está bien. Ya tú la tienes. Ahora, ¿cuál es más viable médicamente? Expulsarla a través de... Mira... O con el rayo láser ese, no sé qué. Fíjate, vamos a organizarte un poquito para ayudarte. ¿Cuál es el objetivo del nefrólogo? Evita la otrusión de las vías urinarias con cálculo. ¿Por qué? Porque si hay una otrusión, se produce algo que se conoce como hidronefrosis, que es una dilatación con acumulación de líquido. Porque si está otruido, la orina no va a pasar, va a retener. Con el tiempo, con el tiempo, se produce entonces una estasia, una difunción de ese riñón. Hay pacientes que tienen piedras en ambos riñones y muchas veces hay que idealizarlo. Entonces, una vez que uno hace el diagnóstico y puede visualizar que tanto pudiera comprometer la función renal, se determina el tratamiento. Ahora, en el siglo, en el 2021, no se habla de cirugía abierta. Existe mínimamente invasiva, existe la litotricia. Cirugía, que son como ondas de choque, que no hay que introducir nada. Este enlace, y en el peor de los casos, si está muy incómoda, dependiendo de la localización, una cirugía percutánea mínimamente invasiva y segura con muchos resultados. Pero, obviamente, el tratamiento no es quirúrgico. Hay un tratamiento conservador. Recuerda que si, bueno, yo te hago una tomografía y veo que la piedra es más pequeña que el orificio por donde va a salir, tú tienes una posibilidad de pulsar la piedra sin tener una cirugía. Doctor, es difícil que alguien esté viendo este programa y lo esté escuchando usted y no tenga en su cabeza remedios caseros. La recomendación que usted hace sobre toda esa gran cantidad, pues, por ejemplo, tú dices que tienes piedras en los riñones y salen Yo le iba a preguntar, ¿van a la farmacia y a recomprar un rompepiedra, por ejemplo? No, pero te preparan unas botellas, unas cosas. No, no, pero la farmacia es un producto, valga la cuña, que se llama el rompepiedra. Sí, porque hay varios. Mira, eso suena a otro tipo de producto. Es que los alimentos para otra cosa. No, él está hablando, doctor, dígale que él está hablando de la piedrita china. Yo no uso eso, pero... No, pero ese nombre suena a otra cosa, ¿eh? Sí. ¿No suena a otra cosa, doctor? Te identificaste, profesor. Espérate, no me metas, que es mi familia, no me metas el medio. Claro, claro. Cuento, usted tiene que tener cuidado. Él tiene que protegerlo. Pero fíjate que muchos de esos medicamentos son compuestos por citrato de potasio, que lo que hace es que pone la orina alcalina, inhibiendo la orina para no permitir la formación de la misma. Pero un fenómeno que se ha dado con la COVID es el uso de proporcionado de la vitamina C y el uso de proporcionado de la vitamina D. Ambos son precursores de formación de piedra, aumentando el osalato de calcio a nivel de los riñones y el osalato de calcio es la más frecuente, en más de un 90%. O sea, cuando buscamos la estadística, ¿qué buscamos? Que un 90% de los pacientes tiene una piedra en base a osalato de calcio. Entonces, esas personas que han consumido vitamina C, vitamina D, calcio, acuérdate que había una famosa receta que eso se hizo viral. Posiblemente presenta un dolor, una molestia o infección de orina, debería decirle a un nefrólogo. Porque una vez que el cálculo truye, es un tema bastante serio. En cuanto a la frecuencia, en ese mismo orden, el hombre lo produce más que la mujer. La edad promedio es a partir de los 30 años de edad. Sin embargo, se puede presentar tanto en niños como en personas de 70 años. Me iba a decir algo. Sí, mire, doctor. Usted ya me respondió una pregunta del vínculo entre la carne. O sea, una dieta... ¿No me respondió la pregunta? Sí, usted la respondió. De los... Los remedios caseros. Mira qué es lo que pasa, mira qué es lo que pasa. Ay, déjalo, déjalo, déjalo. El médico está oyendo la pregunta. Es que no, es que tú eres del campo. Él parece que cuando le da su camarito le hacen su botella. El doctor está oyendo la pregunta. Te hacen tu botella. Oyendo, mira. No, no. Pero fíjate algo. ¿Qué pasa con los remedios caseros? Muchos de esos remedios caseros no se sabe lo que tienen. No, hicieron un diagnóstico. Mucha de esas botellas tiene raíces que son tóxicas. Y que contienen sustancias que no se puede acumular. No se puede eliminar, perdón, por los riñones. Y se van acumulando. El secreto fundamental es la sobrehidratación en el paciente que tiene precedente de formación de cálculo. Y paso a explicarme para que la audiencia se beneficie. Cuando nosotros ingerimos un pedazo de pollo, el organismo coge lo que necesite y almacena lo que entiende que pudiera necesitarlo en un futuro. Luego, el resto debe ser eliminado a través de los riñones. Para que se produzca orina, debe de formarse, o sea, ingere líquido. Cuando tú ingieres poco líquido, la cantidad de orina que se forma es muy poca y por eso muchas veces sale muy concentrada. Sin embargo, comienza a quedarse residuo. Y ahí es que comienzan a unificarse, formando el nicho, hasta que forman una piedra. Es como tú comienzas a barrer un polvito y lo tiras todos los días en la misma esquina cuando tú vienes a visualizarlo, con la humedad, el frío, si trapearon, se forma una piedra. Y de ahí es la importancia de promover la ingesta de agua. De coco de agua también, ¿verdad? El coco de agua es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque los pacientes que están en diálisis no pueden ingerir el coco de agua porque es rico en potasio. Entonces el potasio mata. Acuérdate que una de las funciones de los riñones es la eliminación del potasio. ¿Del exceso de potasio en el cuerpo? Sí. ¿O del potasio en el cuerpo? Obviamente, todo lo que está de mal, los riñones deben de regularizarlo y eliminarlo. ¿Qué pasa? Cuando tú ingieres potasio, acuérdate que se pierde la filtración. Estamos hablando en el paciente con daño renal avanzado. Ya dializando. Y dializándose porque hay muchas personas que tienen un daño avanzado renal y no están en diálisis. El problema es que yo diría que más del 70% de los dominicanos no conocen con precisión la función de sus riñones. Y recuérdate que la enfermedad renal no da síntomas hasta que aparece el 90% del daño. ¿Cómo? Totalmente de acuerdo. O sea que tú puedes tener un daño de un 80% o un 85% y no sentirlo. Entonces, cuando comienzan a aparecer los síntomas propios del riñón, hay poca cosa que hacer. Doctor, por último, es que tenía esta preguntita. Sí, dale. Ya me respondió lo de la carne, que obvio, ya entiendo por qué tanta gente que hace paleo. Por ejemplo, la dieta paleolítica tiene, aunque sea arenilla, producen los riñones. Pero, ¿por qué usualmente cuando una persona, un fisiculturista, o un atleta de los rendimientos, lleva a cabo un ciclo de esteroides? Entonces, en lenguaje llano dicen, no, porque después que tú te des el ciclo, te tienes que limpiar. Si no se limpia, tiene un fallo multisistémico, específicamente en los riñones y en el hígado. ¿A qué se debe que solo sea invasivo? Y en algunos, en el peor de los casos, también el corazón. Pero donde invada específicamente, cuando uno se da un ciclo, un fisiculturista se da un ciclo de esteroides, sea el hígado y el riñón. Y los riñones. Lo que pasa es que en la cápsula de los riñones hay una glándula que se llama superrenal. Entonces, hay mucha participación con el esteroide y el cortisol. Entonces, de alguna forma, motiva a mayor producción. Y eso se traduce en que, bueno, que el cuerpo comienza a retenerlo y comienza a debilitar los huesos. La persona que consume mucho esteroide, los huesos son débiles y producen fracturas. Hay algo que se conoce como el síndrome de Cuchy, que es un desorden metabólico del carajo. Y a nivel del hígado, obliga a metabolizar, porque son grandes cantidades de dosis. Entonces, la sobreproducción, porque el hígado no tiene la capacidad... Doctor, eso es de la diáspora en Ecuador, que lo están... Mándele saludos ahí, doctor. De allá de Ecuador, llamándonos. El señor Esteban Jaramillo. Saludos, que siempre nos interesa. Saludos, claro que sí, saludos. Jaramillo, son la gente de dinero de Colombia. No, pues... Ecuador, perdón. Ecuador, perdón. Ecuador, claro que sí. Entonces, ese es el problema fundamental. ¿Qué pasa? Como hay una estimulación del hígado, el hígado produce de esto mucho. El hígado no tiene la capacidad de decir, mira, si es proteína, toda proteína te produce colesterol, colesterol bueno, colesterol malo, de todo lo que tú puedas pensar, la vitamina, de todo, porque el hígado, perdón, no sabe diferenciar qué necesita o qué no necesita. Cuando se estimula, hay una sobreproducción de todo. ¿Me iba a preguntar, líder? Sí, mira, una pregunta, como estamos ya en la parte final. Yo creo que sería bueno, porque no he visto el Instagram del doctor, pero que lo pongan o algunas redes, porque hay gente que puede, por leerme, hacerle preguntas. Pero esa no es la mía, espérese ahí. Es lo que me va a decir aquí. Mira, una pregunta que son dos. Primero, el que tiene o ha tenido algún tipo de daño, ¿verdad? Aún sea ligero o se haya sentido, ¿verdad? Puede ser hasta arenilla. En dieta y en actividades, cosas que debe evitar esa persona. Esa es la primera. Y la segunda, si usted acaba de decir el tema de que tú bien has sentido dolor de los riñones, en el cuerpo, ya cuando los riñones tienen un daño muy avanzado, ¿qué debe hacer? Por ejemplo, nosotros cuatro tenemos esa duda. Saliendo de aquí, ¿qué uno debe hacer? Déjame ver cuál es el estado de mis riñones ahora mismo. Entonces, ahí le dejo esa duda. Yo la tengo esa duda. Exacto. Vamos a comenzar por la última. Se supone que de alguna forma, en algún momento de tu vida, tú debes visitar a un médico de cabecera. Muchas veces, pues, un cardiólogo, un internista, un amigo. Lo correcto es que si tú quieres conocer la esfera renal, sea un nefrólogo. Pero de igual forma, no es tan difícil indicar los marcadores renales. Y ahí se puede cuantificar qué tan bien están tus riñones. Con la segunda pregunta, con respecto, recuérdame. La dieta y actividades que debe evitar. Sí, que debe evitar. Lo que pasa es que cuando las personas hacen algún tipo de deporte, corren, se produce la deshidratación. Muchas veces, las personas tienden a consumir muchas proteínas. Muchas veces, los frutos secos, el chocolate, los vegetales, todo ese tipo de alimentos que no son balanceados, contribuyen a la formación de piedra. Entonces, no importa lo que tú hagas. O sea, siempre, siempre, la ingesta de agua es lo que va a disminuir la concentración a nivel de la formación de orina y, por ende, disminuye el riesgo de formación de cálculos. Es decir, que el agua no se puede sustituir por nada. Jamás. Un elemento esencial. Y lo de el consumo de jugo de china y esas cosas. No, nada es agua. ¿Qué cosa, eh? No, no, no. Porque él dice, por ejemplo, que la vitamina C produce piedra en los riñones. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa, recuérdate que todo en exceso hace daño. Entonces, que tú te vas a un jugo de china, un mal día, no es nada. Bueno. Y, además, cuando la combinas con un whiskycito, como lo hace Goji. Un vodka, vodka, vodka. Gracias. Siempre estamos aquí para usted y usted para nosotros. De verdad que sí. Y, miren, yo no puedo pasar a los comerciales sin decirle que de San Pedro de Macorís, José Manuel Vivenes le manda muy buenas tardes de allá de San Pedro. Ah, no, con Pueblano. Ah, bueno. Que se mantén en sintonía. Que de San Pedro lo están viendo. Vámonos a la pausa y en breve volvemos con el comentario de Elías Cornelio. Ahora vamos a una pausa comercial. No se muevan. Volvemos en breve.